¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos Aplausos La canta me llama, la tarde es mi viejo amor, vente, la tarde es mi viejo amor, vente, vente a mi continente. Vente, vente para acá, que ya no vuelvo más, estoy muy lejos de ti y tú en la bala bailando para poder olvidar. ¿Cómo quieres que no me consuma? Todo el día tomando para ti, me pido, nada es nada, casi nada en la nariz. ¿Cómo quieres que no te diga tanta cosa de amor? Porque si de repente te digo vente y tú no quieres que no, no. ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá!